muy buenas amigos supermotor online estamos en la sección al volante con un invitado checo un invitado fabia de la gama fabia y una edición especial monte carlo la que conmemora todas las ediciones y toda la trayectoria de skoda en los rally de monte carlo que le tenéis es el motor diésel de 105 caballos y un color blanco luna bienvenidos aquí tenemos a este pequeño checo el skoda fabia edición monte carlo unas ópticas con fondos negros un poco más agresivas que las de la gama fabia tenemos este faldón en el paragolpes en negro todo mezclas negro que le sienta muy bien con el blanco las llantas también con este pequeño borde pulido y en negro muy chulas tamaño 17 y tenemos este pequeño faldón en negro brillante aquí el emblema monte carlo aquí tenemos la trasera tenemos aquí este pequeño difusor el negro brillante igual dándole un look más deportivo a este pequeñín y un pequeño alerón bastante discreto y techo de cristal fijo vamos a ver el maletero aquí tenéis las capacidades tanto mínimas y máximas tiene una buena boca de carga igual que el fabia estamos ante el acabado monte carlo pero vamos que es un ambición con varios extras que el precio incremento unos 2.000 euros aquí tenemos las plazas traseras unos asientos delanteros tipo deportivos buckets y aquí tenemos el techo tenemos la cortinilla manual y aquí tenemos la parte delantera volante tres radios agradable bordados en rojo está muy bien y cuadro de instrumento ordenador de a bordo central relojes aire climatizador y el sistema de radio multimedia smart android auto y apple carplay y todo el interior con esta fibra de carbono en el salpicadero plásticos duros plásticos suaves tela vamos un acabado bastante bien y este motor equipa la caja manual de cinco marchas y bueno no esperemos más y vamos a la prueba dinámica bueno amigos vamos al volante de este pequeño checo el skoda fabia edición monte carlo una edición como se ha dicho que conmemora a la que es la tradición en las competencias de skoda en el rally de monte carlo y el skoda fabia en su anterior generación fue el primer modelo de la gama en integrarse en esta edición especial monte carlo ahora ya en esta nueva generación la que estamos probando actualmente la edición monte carlo viene con una serie de detalles y de extras para el acabado ambición del fabia como tal entre ellos ya habéis visto en el exterior faldones ese look que combina en este caso el blanco luna con negro brillante en el interior todo lo que es el fibra de carbono tejidos en rojo un sinfín de detalles que le vienen bastante bien luego a nivel de motorización tenemos dos motores diésel un motor gasolina pero el único motor diésel este en 105 caballos TDI equipa la caja manual de 5 marchas si queremos ya una caja manual de 6 marchas o la caja automática DSG tendríamos que ir por la otra motorización gasolina o por la más fuerte del diésel el 1.6 TDI este es el 1.4 TDI de 105 caballos con caja manual de 5 marchas este coche tiene un trazado de curva bastante bueno bastante correcto es un juguetillo divertido si se nota algún balanceo ya tendrías que ir a un opcional que es todo lo que es la suspensión deportiva que vendría bien si quieres tener un coche un poco más firme pero el balanceo tampoco es algo tan excesivo se tolera bastante bien pero no te permite tanto nervio que ese nervio es el que me hace falta en algunos momentos el coche tiene un buen par un buen torque para los 105 caballos que tiene está muy bien el coche es bastante pequeñito pero me hace falta un poco más de nervio más que todo por el estilo del coche es un coche que no es el Fabia normal pero que gustaría tener ese nervio más a flor luego este coche tiene un consumo bastante bueno en ciudad hemos logrado unos 5.5 más o menos 5.4 luego en autovía hemos rozado los 4.9 4.8 y el combinado tanto en ciudad como fuera de él de la ciudad tenemos un consumo más o menos de 5.7 más o menos algo bastante bueno es un motor cumplidor un motor que trabaja muy bien y la caja de marchas la caja de cambios con 5 marchas está bien lo único es que en autovía ya sientes que le hace falta esa sexta marcha para desarrollarlo un poco más ese brío y reducir un poco los consumos y bueno amigos así ya con el Skoda Fabia como ya habéis visto por fuera en su interior y un poco el resumen de esta prueba dinámica os he de contar que como veredicto final me parece que este Fabia está muy bien para quien busca un coche con un estilo propio con detalles muy deportivos pero tenues por llamarlo de alguna manera es un coche que tiene detalle que está muy bien terminado tiene sus plásticos duros sus plásticos suaves tela pero es una mezcla bastante buena está bien compensado en todo tanto en el interior como en el exterior y ya luego por el precio de este coche que son unos 2.200 euros más caro que el acabado Ambition del Fabia a mí francamente me parece que está bien este Fabia Montecarlo yo sí optaría seguramente por el modelo ya con caja manual de 6 marchas un poco más de vidilla y para viajes más confortables y bueno amigos simplemente agradecemos a Skoda España por la sesión de este Skoda Fabia Montecarlo y no olvidéis suscribiros aquí al canal YouTube de Supermotor Online tenéis aquí las redes sociales y no olvidéis like o no like al vídeo compartir el vídeo y aquí debajo tenéis el bloque de comentarios para saber vuestras opiniones y preguntas dudas lo que queráis ¿vale? bueno amigos hasta pronto chao 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 chau 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 Gracias por ver el video.